Hola, muy buenas tardes. Hoy os traigo un ejercicio que a un compañero que otro me ha comentado que lo hiciéramos, que son los jumping jacks. Son unos ejercicios cardio, que son de saltar, son de coordinación entre brazos y piernas. Y yo recuerdo bien que en EGB, cuando yo iba a EGB, pues hacíamos estos ejercicios en la hora del patio, en la hora de gimnasia. Y los tiempos de mi época militar también los hacíamos junto con las flexiones, las flexiones, me acuerdo que se llamaban lagartijas en aquel tipo, pero bueno, hacíamos los burpees, y hacíamos, bueno, muchos ejercicios que ya os iré enseñando. Los jumping jacks, vienen a ser esto. Hay una coordinación de brazos y piernas, y son saltos, se salta y se abre. Estos serían los jumping jacks. Sería abrir, derrake, abrir, derrake, abrir, derrake. Y bueno, son los ejercicios que no se tienen que subestimar. Porque cuando llevas 30 segundos saltando y abriendo piernas y brazos, la bataza sube mucho las pulsaciones. Y falta un ejercicio que no. Estos serían los jumping jacks. Bueno, chicos, ya lo sabéis. Aquí tenéis otro vídeo de otra rutina, otro ejercicio. No me metes a hacer la inicial para acá entrar a la musculatura. Y nada, si os ha gustado, dadle un like. Por favor, compartid este vídeo que circule y suscribíos a mi canal. Venga, hasta la próxima.